Música Acá llegamos al arroyo Solís Grande y este es el que divide el departamento de Canelones con el de Maldonado así que en este preciso momento estamos pisando nuestro departamento número 10 Ventajas para la bicicleta, no solo no cargamos nafta, sino que no pagamos peaje así que punto para la bicicleta Estamos casi llegando arriba y acá se ve toda la ciudad toda completa, se ve casi hasta la punta de Montevideo allá ¡Hola, hola! Aquí Cheralgan, hola Hola Cheralgan Hola Cheralgan Bueno Ay, por Dios, primera vez con la cámara al frente mío y bueno Acordate todo lo que hablamos que teníamos que contar Salimos de Atlántida después de 3, 4 días que pasamos ahí por el tema de que tuvimos recital así que si quieren saber qué hicimos en Atlántida pueden verlo acá arriba y bueno, nuestro próximo destino es Piriápolis nos lo han nombrado muchísimo así que no podíamos dejar de ir estamos a un kilómetro y medio de del límite porque ahora cambiamos de departamento vamos a cruzar al departamento Maldonado que es el número 10 así que cruzamos un puente y de ahí nos quedan más o menos unos 15 kilómetros de la casa de Ornella y Nacho que nos van a recibir que son cicloviajeros y bueno, sus redes son 20 kilómetros por día si quieren seguirlos todavía no los conocemos pero bueno, ellos lo están esperando en su casa no están viajando así que aprovechan de recibir viajeros que andan por acá y bueno ¿qué más eran? nada más dice acá mi por la cucuracha me dicen que nada más así que le doy el espacio a mi compañero para que siga hablando bueno, creo que ahí toda la información correcta acá llegamos al arroyo Solís Grande que o sea, claramente es un río no sé por qué acá le dicen arroyo algunos ríos bastante grandes y este es el que divide el departamento de Canelones con el de Maldonado así que en este preciso momento estamos pisando nuestro departamento número 10 ahora ah, eso es porque le van a poner fogos artificiales ahí eso es allá está la desembocadura acá nomás desemboca en el el río de la Plata todavía acá es el río de la Plata porque si bien estamos ya muy cerca de la parte donde se se transforma en el océano Atlántico falta el lugar oficial en el cual se pasa a ser océano es recién a partir de Punta del Este acá está el peaje ventaja para la bicicleta no solo no cargamos nafta sino que no pagamos peaje así que punto para la bicicleta acá nos salimos de la ruta interbalnearia un poquito para meternos directamente a Solisque el primer balneario y Piriápolis esta zona está llena de muchos balnearios uno al lado del otro justamente de los balnearios de Maldonado uno de los más conocidos es Piriápolis claramente después de Punta del Este que es al menos en Argentina súper conocido que es donde vienen todos los famosos y demás Piriápolis es muy conocido y muy concurrido dentro del Uruguay tiene mucho turismo interno también y nos han hablado muchísimo como decía Mika así que vamos a tratar de recorrerlo y mostrarles lo más posible una curiosidad que nos fuimos dando cuenta es que hay muchísimas ciudades balnearias que se llaman Piriápolis ¿cómo se llamaba el que viste recién? Antoniópolis Britópolis Britópolis tenemos también ¿Ese es el Nópolis? no ese no existe Florianópolis en Brasil que es muy conocido y tiene que ver con que por ejemplo acá el fundador era Francisco creo que Francisco vamos a llamarle Francisco y si no digamos que Carlos pero el apellido era Piriá y por eso Piriápolis porque Polis como todos saben porque nadie se olvidó de sus clases de historia de la secundaria Polis en griego significa ciudad creo ahora estoy dudando pero creo que sí así que y eso hace que por eso haya tanto supongo que Antoniópolis era de Antonio la ciudad de Antonio Micaelópolis en la ciudad de Micaela exactamente y a mí se me complicó porque Cheralcanópolis sería medio impronunciable ya llegamos acá a la zona de la Rambla que hay muchísimas casas acá que son para alquilar ya se ven olas más del estilo del mar que lo que se veía en la parte del río de la plata así que acá ya se mezcla bastante como cuando pasamos por la arena en la playa ¿no? ajá como cuando pasamos por la arena en la playa que lo pueden ver acá no sé está entrenada para los chivos re filosa a mí que hay a mí a pesar de que no tenemos casas nos gustan mucho las casas nos gusta mirar casas de otros encontramos un un techito acá queremos ir a tomar unos mate ahí acá pueden ver mejor la parte que les decía va pasando un cóndor mirá un buitre es cierto un buitre yo le cambié el nombre ahí donde paramos se llamaba Bella Vista otro balneario y ahora estamos acá donde termina parte de esa bahía y la verdad no me queda muy en claro dónde empieza Piriápolis pero esperemos que haya un cartel o algo este se llama Playa Hermosa como ven ahí en ese cartel y son todos balnearios uno pegado al otro seguramente alguien que sea de acá me va a matar y me va a decir cómo no vamos a saber dónde empieza y bla 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 pero para los que no hacemos de acá es todo lo mismo así que no se lo tomen como algo tan grave quiero pensar ahora sí que ya estamos en Piriápolis por acá queda la casa de los chicos que nos invitaron así que y ellos nos dijeron que era en Piriápolis cualquier cosa culpenlos a ellos no sé qué decir estamos ya acá en nuestra carpita armamos nuestra carpa acá en el patio de los chicos estuvimos toda la tarde charlando sobre viajes sus viajes nuestros viajes y hace un frío así como de c*** hoy y mañana les vamos a mostrar la ciudad sí se pone insoportable les vamos a mostrar la ciudad que tiene bastantes lugares pintorescos así que no se lo pierdan bueno otro día salimos a pasear y a conocer un poco la ciudad bueno resulta que los chicos viven a dos cuadras antes de que empiece Piriápolis salimos muy de verano y el viento está fresquito me voy a arrepentir de no traer ni una caspera hay muchísimo viento vamos a cruzar la ruta y acá la plaza armenia tiene el cartel que dice Piriápolis así que nos vamos a sacar una foto tuvimos que volver a abrigarnos un poquito porque la verdad que está bastante fresco viene mucho aire de la costa y ahora arrancamos de vuelta toda la costanera que tiene como unos 5 kilómetros 6 hasta hasta la parte más céntrica de Piriápolis y hasta el cerro San Antonio que ¿dónde está? ese que está allá acá ya estamos haciendo la subida del cerro muchas casas para alquilar acá y un hotel abandonado el hotel suizo ahí arriba abandonado y acá ya se empieza a ver un poco más la costanera estamos casi llegando arriba y acá se ve toda la ciudad toda completa se ve casi hasta la punta de Montevideo allá allá a lo lejos es tremendo así llegamos hasta arriba del todo acá es donde baja la grisilla hay un restaurantito acá bueno bueno esperamos les haya gustado acá vamos a terminar nuestro video de Piriápolis de Piriápolis ver todo lo que es la verdad que un paisaje que hacía mucho no veíamos con montañas y cosas muchos ya no veníamos haciendo y si quieren ver como subimos la última vez que subimos mucha montaña fue acá pueden ver nuestra llegada al final del video aquí va a aparecer exactamente ahí nuestra llegada a la Quiaca con casi 4000 metros de altura no estamos ni cerca de eso pero ese fue el punto más alto en el que hemos estado para mí tiene la mejor musicalización de todo en todas partes si el pasito de la llama chao